Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana en la pantalla de Albert TV. Estamos con invitado e invitada, con Germán Mastri y Monserrat Villanueva, que son los candidatos o precandidatos a concejales de Juntos Avancemos, una de las listas. Bueno, ¿cómo están? Bien, muy bien, la verdad. Trabajando bastante. Trabajando ya en la última semanita y media, semanita casi, ¿no? De campaña que queda. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Saludos a la audiencia querida de Albert TV. Un placer, como siempre, compartir. Bueno, es así, queda una semana de campaña. El juego es la semana que viene, ya está, se termina. Una semana y dos días. Una semana y dos días. Claro, hay que sumar el de hoy. Hay que sumar el de hoy también, está bien. Sigue, el de hoy sigue. Si bien nosotros tenemos una realidad, que es siempre estar cerca de la gente, de las recorridas, creo que la campaña incrementa esa relación con los vecinos. Así que, bueno, recibiéndonos en las casas, en las instituciones intermedias, compartiendo también algunos otros eventos. Así que, como siempre, un placer. A uno que nos gusta estar en contacto con los vecinos, con la problemática social, institucional, un placer el proceso de campaña. Bueno, ¿y qué se están encontrando? O qué se fueron encontrando en este tiempo, que ya hace bastantes días, que vienen trabajando con este vínculo, con la comunidad, con distintos ámbitos? ¿Cuáles son los reclamos o las miradas que encuentran sobre la ciudad? ¿Querés vos, Montse? Bueno, calculo. Vamos a opinar similar, pero... Antes que nada, queremos meter dos concejales. Esa es la realidad. Por eso nosotros fortalecemos esto de la lista de dos personas, no solamente una. Pero queremos esa realidad, creemos que tenemos ciertas posibilidades de eso, principalmente en el proceso interno y después en el proceso de las elecciones. Por eso siempre es acompañado, ¿no? El peronismo pone dos bancas en juego, ¿no? Evidentemente, para no perder representatividad, tienen que lograr esas dos bancas, ¿no? Bueno, le corté la respuesta. Si querés, después te contesto. Después te contesto. Te fuiste cara por el camino. Sí, no puedo. Sería necesario, la verdad que sería necesario. Y la pluralidad de voces dentro del Consejo, en base también a lo que viene diciendo ya Germán en algunos medios, es necesario, es necesario ser los representantes de la gente. Y relacionado con la pregunta que vos hacías, nos encontramos con muchas cuestiones, quejas o comentarios acerca de... Porque la verdad que la gente en la calle es un espectáculo, la verdad, nos vienen recibiendo muy bien. Los comentarios que hacen, lo hacen desde una crítica constructiva, de decir, bueno, sí, hay cuestiones para mejorar el tema de... Y que realmente nos preocupa, el tema de la descentralización de la salud que viene ocurriendo, el tema de la movilidad, de las necesidades básicas, que no están siendo atendidas y que recordemos que en un momento sí han estado atendidas. Por eso también, digamos, hay una trayectoria anterior y la gente lo identifica y lo relaciona principalmente a Germán con eso, que fue las gestiones de José Freire y de Roberto Scott. Entonces, mayormente se ponen contentos de vernos y esperanzados de que se vuelva a esos beneficios o a esas soluciones que mejoraban la vida de las personas. ¿Y desde el Consejo se puede hacer eso? Desde el Consejo por lo menos se plantean discusiones. Uno no puede cambiar un montón de cosas desde el Consejo y menos en un Consejo actual. Por eso, primero es bueno tener discusiones en el Consejo. La democracia tiene que ver con la pluralidad de voces y creemos que esto es lo necesario para el Consejo. Hoy por hoy, el Consejo tiene en muchas oportunidades casi una sola voz, que es la voz del oficialismo. Le queremos dar otra dinámica al Consejo, principalmente a través de la pluralidad de voces y también a partir de una de las cuestiones que vamos a proponer cuando lleguemos al Consejo, tiene que ver con una doble sesión del Consejo. Una sesión que es la sesión de los miércoles, que no se modificaría, que es una discusión donde todos los concejales plantean cuestiones generales, más están los pedidos de intendencia, más los pedidos de otras entidades. Pero también vamos a tener una sesión que es otro día, que tiene que ver con cuestiones particulares, con cuestiones que tienen que ver con las entidades intermedias, con los clubes, con las iglesias o con cuestiones barriales. Es decir, plantear dos sesiones, una general, que tiene que ver con la formalidad del Consejo y otra en diferentes ámbitos que toquen problemáticas locales. Por eso queremos un Consejo mucho más abierto. Esto traería como consecuencia que los vecinos, las vecinas, estén mucho más cerca de la actividad legislativa. Poder plantear el reclamo de manera directa, digamos. De poder directa. Bueno, la unión con todas las entidades intermedias deportivas. Entonces, bueno, discutir todas esas problemáticas en un club. Plantear las problemáticas de las iglesias. Bueno, todas las iglesias en una reunión. Plantear las problemáticas de parte de la zona sur de la ciudad en una institución intermedia con diferentes personas y vecinos de ese sector. Es decir, ampliar mucho más la discusión y ampliar mucho más las posibilidades de reclamo de la gente. Bueno, muchas veces se propuso el texto del Consejo en tu barrio, ¿no? Esta idea de llevar las sesiones a determinados barrios. ¿Cuál es el problema? Fue una propuesta reiterada, pero nunca se implementó, ¿no? Nunca se implementó, principalmente por dos cuestiones. Y por eso es esta modificación de esa ordenanza. Porque la actividad, el Consejo en tu barrio, traería como consecuencia o la complicación es la formalidad del Consejo. La grabación de la sesión. Entonces, bueno, nosotros sesionaríamos una vez de manera común, como lo sigue haciendo el Consejo, con sus formalidades y otro día en una similar a la ordenanza que está y no está implementándose. Es una vuelta más para que se pueda realizar. Porque siempre se dijo, no se puede por la formalidad. Bueno, hagamos una formal y otra de manera informal. ¿Le falta eso al Consejo hoy? ¿Esa cercanía con la comunidad? ¿Se quiere contestar? ¿Se quiere? Venía hablando de eso, justamente. Veníamos hablando de eso y esto tiene que ver con la realidad. Muchas veces los vecinos no conocen a los concejales, ¿no? Y creo que, y lo digo porque fui concejal, no lo digo como externo, ¿no? Digamos, el Consejo siempre ha sido mal visto en general, ¿no? El Consejo y los concejales, siendo yo, digamos, no me separo de esto, ¿no? Bueno, y creo que el tema es poder acercarlo mucho más. Cuanto más contacto haya, más discusiones sobre la realidad que viven los venadenses pueden discutirse. Es una forma acercable. Te tocó ser concejal en su momento como oficialista, digamos. Ahora, si ingresaste, te tocaría hacerlo como opositor. Posiblemente, digo, ¿no? Falta que la elección de intendente, pero bueno, hay un panorama que pocos años van a discutir. ¿Cambiaría mucho esta cuestión? ¿Tu rol como concejal? No, no, no se cambia mucho la realidad. La idea es llegar a consensos, ¿no? Yo creo que el Consejo, principalmente, y en mi, si uno analiza, yo el otro día los miraba, mis proyectos de ordenanza tienen que ver con cuestiones, no tanto desde el Ejecutivo, sino cuestiones generales. Entonces, bueno, la posición de concejal, llevar el reclamo de los vecinos, tanto sea como concejal del oficialismo, como concejal de la oposición, son iguales. La idea también tiene que ver con un trabajo para el control de algún tipo de ordenanza, que yo no hubiese acompañado, pero bueno, tiene que ver con ordenanzas particulares, que bueno, si querés lo charlamos, si querés no. Como quieras, no sé si querés profundizar. No, algunas ordenanzas que creo que faltó discusión y tienen que ver con esto. Muchas veces, no solamente los concejales justicialistas, sino otros concejales, dicen, y sí, nos saca la mayoría automática y no podemos discutir. Y creo que esa es una situación incómoda. Por eso es tan importante esta elección. Invitamos a las vecinas y a los vecinos que nos acompañen con el voto. Sí, en general, igual, digo, estadísticamente, no sé si fueron tantas las ordenanzas que se votaron en forma dividida. Quizás son otras discusiones más políticas, declaraciones, que son más simbólicas a veces que las propias ordenanzas, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que claramente el oficialismo hoy tiene también, en cualquier momento la puede utilizar. Esto del voto hoy doble del presidente y la ambición también de seguir incrementando la representatividad, por supuesto. Fui presidente un año y en ese año utilicé una vez el voto doble. José Freire, en esto, buscaba permanentemente el consenso. Y si muchas veces discutíamos mucho las cosas, era para buscar consensos. Todos los vecinos conocen a José en la búsqueda de consenso, en la discusión, de llevar a buen puerto estrategias para la ciudad. El plan general, el consejo consultivo social, la junta de seguridad urbana, eran todas herramientas de consenso. Y hablando de consenso, ¿cómo viene la cuestión interna con esta convivencia de muchas listas dentro del peronismo en la categoría concejal? ¿Y qué va a pasar después del próximo domingo? Venimos, la verdad que venimos trabajando bien. Nosotros seguimos opinando lo mismo que opinamos la otra vez que hiciste, más o menos una pregunta similar. Yo ya no acuerdo lo que pregunto porque hablo con muchos candidatos. No, no, pero... Pero nosotros no acordamos. Ya avanzó la campaña. Igual ya avanzó. No, no, te lo reflejo. No, no, porque la idea sigue siendo la misma. En este programa apuntamos para lo mismo, por ende, diferencias pequeñas que tengamos no importan hoy en día. La verdad me parece que, bueno, ha llegado el caso el 16 de julio, después estaremos todos juntos. Bien. No va a haber problemas ahí. Creen que se va... Bueno, porque también probablemente haya una necesidad del partido de sumar los votos de todos los espacios, digamos, ¿no? Históricamente en realidad el peronismo lo ha conseguido bastante bien, ¿no? Eso te iba a decir. Pero bueno, hoy hay un escenario distinto también. No. Hay internas un poco más raras, parece. No. No, no. Creo que, digamos, nosotros creemos que si uno ve los discursos y ve la realidad de las diferentes listas del justicialismo, creo que planteamos las mismas cosas. Y nosotros tenemos la militancia que principalmente te plantea las cosas. Así que, bueno, es más, tenemos buena relación con la mayoría de la lista. Bien. Esta semana estuvo Marcelo Lewandowski, el precandidato a gobernador. Estuvieron ahí acompañando casi como la lista oficial, como se supone que no son la lista oficial. ¿Qué pasó? Ahí fue una cosa rara. Nosotros, no, nosotros estuvimos acompañando... Porque, bueno, la lista oficial de ese sector, digamos, de Perotti, Lewandowski, se supone que es otra, digamos, ¿no? Pero, claro, desde el nombre, desde la denominación, digamos, ¿no? Ustedes son una lista distrital, lo remarcaron en su momento. Somos una lista distrital y tenemos, además, esto. Me permitís, Montse es una militante, no desde el justicialismo, sino del Partido Solidario. Somos una lista que es ampliada. Partidos Solidarios, gremios, instituciones intermedias, vecinales, exvecinalistas. Una lista ampliada. No somos un espacio justicialista, peronista, sino que dijimos, hay que ampliar, hay que fortalecerse. Y, bueno, José es funcionario de Omar Perotti. Nosotros no somos una lista solamente distrital, sino que es una lista que se asienta también con mucha base en esto, ¿no? En lo que es el justicialismo, también en la figura de Lewandowski. Bien. No me respondiste del todo, pero bueno. No, trato, trato. No le esquivo nunca las preguntas. No, vuelvo a decirte algo que también me habías dicho la otra vez que vinimos, si se sentía solo y no se sentía acompañado. Esto es para que veas que estamos sumamente acompañados. No, está bien. Bueno, de hecho fue como un acto del freirismo, así, que hacía mucho gracia oía, esa imagen, así todos juntos, ¿no? Después, compartimos... Estamos juntos. Pasa que, bueno, visiblemente aparecemos muy a cada tanto, pero estamos juntos. Estuvimos la reunión con los gremios, con Marcelo Lewandowski, después fuimos a la universidad, después fuimos a la liga benadense, que me dijeron que jugaba muy bien al fútbol. Entonces, esa parte, ¿no? Después fuimos a un evento que compartir con instituciones, con empresarios, con militantes, con representantes de entidades intermedias. Bien, bien. Presidentes comunales. Presidentes comunales. Bien. Bueno, así que están ahí. Acompañados. Hay un acompañamiento fuerte a la candidatura Lewandowski, digamos, a ese espacio. Nosotros tenemos, sí, sí, un acompañamiento ahí. Digamos, nos sentimos muy bien. Marcelo es una persona, principalmente, que no viene de los espacios políticos y tiene muy buen oído para escuchar las cosas. Bien. Como decíamos, última semanita de campaña, ¿qué podemos esperar de acá al cierre? ¿Alguna cosa rara va a haber? ¿Creen que va a ser a mantener todo más o menos como viene? No. En principio uno busca algún golpe de impacto al final, ¿no? Por ahí para darle. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que los golpes de impacto, yo no sé si son buenos o malos. Creo que nosotros nunca buscamos un golpe de impacto. La verdad, lo que nos falta hoy es, uno ve la parafernalia municipal, que dicen por los medios, estamos a favor del reciclaje y tienen 24 folletos, llevado a 35.000 familias, no reciclan mucho los pibes, pero no ven esa realidad. Nosotros llegamos con un folleto, ese folleto no tiene características de papel e ilustración, es más, ecológico. Entonces, por un lado ya hablan del reciclaje, por el otro lado invaden la sociedad o la comunidad benadense con papeles no reciclados. Entonces, el doble discurso del espacio de Echarela es impresionante. Y, digamos, también tiene que ver con los fondos asignados en la campaña. Nosotros somos, como vos decías, una lista distrital que, principalmente, nuestra tarea es militancia, recorrer, escuchar y llevar las voces. Bien. Sin impacto. En síntesis venimos siendo coherentes. Muy bien. Con el criterio, sí que, bueno, el concepto de error es medio amplio, pero esperamos seguir más o menos de la misma manera y con optimismo para el 16 de julio. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Muchas gracias y, bueno, el jueves vamos a hacer un cierre de campaña, por si no nos vemos. Este jueves, este jueves, no, jueves. El jueves, el día que termina la campaña, digamos. Exactamente, el jueves 13 en el Club Avellaneda, ahí para compartir con amigos, amigas, militantes, en el Club Avellaneda, jueves 13. Excelente. Que están invitados, por supuesto, para escuchar los discursos. Aquí no hay choripanes, choripanes. Sí, sí, va a haber unos choripanes para los compañeros y las compañeras. Como corresponde. Ahora sí, gracias. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos.